Música Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, recomiendan a los derechohabientes proteger sus ojos ante las altas temperaturas, radiación solar y contaminación que se presentan durante la temporada de calor. Diana González Guaxardo, oftalmóloga de la Coordinación de Atención Integral en segundo nivel, dijo que en caso de visitar centros recreativos donde haya piscinas y albercas, o realizar actividades al aire libre, se deben utilizar gafas, gorra o sombrero, lentes o goggles protectores para evitar la entrada de algún cuerpo extraño, agua o cualquier partícula a los ojos. Además, afirmó que el uso de lentes con filtro solar, lágrimas artificiales, así como evitar la exposición prolongada a los rayos solares y aire acondicionado, ayudan a prevenir malestares y enfermedades que afectan la salud visual. Indicó que si se presentan síntomas como ojo rojo, lagrimeo, resequedad ocular, comezón, secreción verdosa, se debe acudir a consulta con el oftalmólogo para determinar el padecimiento y el tratamiento médico a seguir. Con la finalidad de evitar contagios, el medicamento que utilice el paciente para mejorar la vista, no debe compartirse, y una vez que termine la dosis recetada, desecharlo, sugirió la especialista. La doctora Diana González Guajardo explicó que la exposición al sol, al aire acondicionado y a la contaminación por tiempo prolongado, ocasionan irritación continua en los ojos, favorece la aparición de conjuntivitis, carnosidad y síndrome de ojo seco. Comentó que posterior a actividades recreativas de natación se pueden presentar desde simple irritación ocular hasta conjuntivitis infecciosas, todo ello derivado de la exposición a los químicos que se utilizan para el mantenimiento de albercas. Por ello, exhortó a los derechohabientes a tomar precauciones y hacer caso de las recomendaciones para evitar molestias que pueden ser pasajeras o incluso desencadenar padecimientos que requieren atención médica especializada. Únete a nuestro grupo en Facebook para Recibir tips y notas de salud Esta nota incluye información de Instituto Mexicano del Seguro Social en esta nota Enfermedades oculares Cuidado de la vista Recomendaciones IMSS